Hay un claro mandato en favor de la construcción de esa alternativa. Existe una mayoría social alternativa, que ya es parlamentaria en muchos lugares, que ya se produce en muchas regiones, en muchos ayuntamientos, y que muy pronto se producirá en toda la nación. Y nosotros vamos a ser absolutamente responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia esperando para construir esa alternativa. Con la mano tendida, con la única línea roja de exigencia a los votantes de Vox y, por supuesto, con el absoluto respeto a los votantes de otros partidos que también deben participar de esa alternativa. Creemos que el mandato es el de la construcción de una alternativa y nosotros vamos a intentar construir esa alternativa en lo local y en lo regional antes de las elecciones.